El miscuba número 3 Me llaman el rey de las cantinas Me llaman así por burlarse Porque no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho Me entienden que hasta el hombre más macho ha sufrido llorado Así como Nino Álvarez Es en el macho Esto es lo nuevo El miscuba número 3 Los chaves de la cumbia Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman así por burlarse Porque no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho Me entienden que el hombre más macho También ha vivido llorado Cuando fue engañado por una mujer Por eso compraba un cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande mi herida Luego me doy cuenta Que te quiero más Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Y en las cantinas yo paro Pasando una pena Pasando un amor La quise como algo sagrado La amé como a nadie en el mundo Pero ella se fue de las cantinas Pero ella se fue de mi lado Yo soy tu manto De mi Por esto estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas Me irán Yo soy un borracho Y esto fue de pena Yo soy un hombre macho Loca, coqueta y mentirosa Lo que amo la tía y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Terror tan grande Y desengañada Testigo de terror son los faroles Del barrio en que vive yo y no es Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va La loca Ahí va, ahí va Allá se va La loca Recuerdo cuando eras mía Toda se atiraba Eres tan hermosa Y hoy veo que ya no mal es nada Y cada vez que pasa Te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Ahí va La loca Ahí va, ahí va Allá se va La loca Lo que tú quieres Es divorciante De mi cariño Toda la vida Toda la vida Y el Señor cura Representando la ley de Dios Yo la sentencia Estar unida Estar unida Tanta en la muerte Yo no te atreves A proponerle Preparación Te puedes ir A donde quieras A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero en mi evolución Por ser pecado Yo te lo doy Yo te lo doy Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero en mi evolución Por ser pecado No te lo doy Por ser pecado No te lo doy Te puedes ir Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero en mi evolución Por ser pecado No te lo doy Los familiares Con quien tú quieras Con quien tú quieras Con quien tú quieras Con quien tú quieras Luis Joja Willy Willy Cholopeta La Marra Muy bonito señoras y señores Ahí está la calidad Y lo grande es éxito de los chales de la cumbia Para todos los amigos Que sigan compartiendo con nosotros En estas horas De la noche Celebrando este sexto aniversario De Roger Gracias a toda la gente De la vida que es